¡Hola, hola, comunidad! Nubia está en el VCT, pero no se preocupen porque me invito a mí a chismearles todo sobre esta versión 13.17, la cual llega con muchísimos cambios, enfocados principalmente en peleadores y la forma en la que se arman. Además, regresan con un pequeño twist los aspectos cósmicos. Echaremos un vistazo a algunas de nuestras comunidades latinas más grandes y cerraremos con la gran final de la LLA. ¡Me presento! Yo soy Milky y esto es Actualizando. Los peleadores y sus ítems han estado desbalanceados últimamente. Algunos son muy fuertes, otros muy débiles y otros han estado de turistas en otras líneas o usando ítems que no les corresponden. Empezamos con las mejoras. Comencemos con Elise y Nat, dos campeones que han estado un poco fuera de escena debido a su falta de daño. ¡Pero eso está a punto de cambiar! Elise ha mejorado su E para aturdir durante más tiempo y las arañas de su pasiva ahora infligen más daño y tienen mayor curación. Por otro lado, Nar se volvió aún más amenazante en su forma mega, con más daño en su Q y en su W. En el carril central, Vex y Orianna estaban buscando un impulso en sus peleas y aquí lo tienen. Vex ahora inflige más daño con su Q y su W tiene menos enfriamiento. Orianna por su parte ahora gana más vida por nivel y su W hace más daño desde el principio. Zoe y Twisted Fate han estado sufriendo sus duelos en línea, pero con estos cambios puede que regresen con todo. Twisted Fate mejoró su Q con un escalado más alto de poder de habilidad. Por otro lado, Zoe tendrá más regeneración de vida base, Sue dormirá a sus rivales por más tiempo y les producirá mayor reducción de resistencia mágica. Pasando a los nerfeos, Kindred y Serath estaban dominando en juego temprano, por lo que Kindred ha perdido algo de ralentización en su E y también hace menos daño según la vida del enemigo. Serath, por otro lado, tendrá menos regeneración de mana, su pasiva tendrá más tiempo de enfriamiento y su W tendrá un costo más alto. Nafiri continúa demasiado fuerte, imbatible incluso en contra de otros peleadores. Para nivelar el campo de juego, su vida base se ha reducido, su pasiva tiene más tiempo de recuperación y su manada recibe daño extra de los ataques cuerpo a cuerpo. Su Q y E tienen menor daño base y escalan con menos daño de ataque. A ver si con estos cambios podemos belear contra esta campeona y vivir para contarlo. Queen y Action han perdido durabilidad con el paso de las versiones y han optado más por armados que les den daño explosivo en vez de sostenido. Para corregir esto, Queen aumenta su resistencia ganando más vida por nivel, pero su Q y E ahora hacen menos daño. Action, por otro lado, gana más vida y armadura por nivel, pero obtiene menos daño de ataque con cada nivel. Últimamente, Ekarim ha optado por objetos de full daño en vez de armados de peleador, haciendo que su estilo de juego sea muy distinto al que debería. Para cambiar esto, Ekarim ahora tiene mayor mana base, pero gana menos mana cada vez que sube de nivel. Por último, su Q y W cuestan menos mana y su W ya no escala con daño de ataque. B, después de un periodo en el que no pudo encontrar su lugar en el meta, recibe un empujón para traerla de vuelta. Su pasiva le da más escudo y retorna más enfriamiento al aplicar su W a rivales. Su E tiene menos enfriamiento, pero su definitiva hace menos daño base y escala con menos daño de ataque. En intentos anteriores de ajustar el papel de Blitz como jungla y como peleador, se le hizo un mini rework que no resultó del todo satisfactorio, ya que afectó su papel crucial de soporte. Y volviendo a lo básico, esto significa mayormente que el campeón ahora contará con menores costos de mana, mayores estadísticas base y mayor daño base en sus habilidades. Mientras tanto, Samira, Shinzao y Trindamer reciben algunas mejoras menores. Por otro lado, Kain y Kassix han experimentado una pequeña reducción a su poder para mantener las cosas equilibradas. Presten mucha atención porque los ajustes a objetos afectan principalmente a los peleadores. No dejen de leer las notas de versión completas que les dejamos en el enlace en la descripción del video para que no se pierdan de todos los detalles que no alcanzamos a mencionar aquí. La versión 13.17 trae de vuelta la amada colección de aspectos cósmicos, esta vez en la forma de aguerridos paladines dispuestos a luchar en contra de la estrella oscura. Jin se une a la fiesta estelar en su versión oscuridad cósmica devastadora, con un diseño aún más impresionante que el original. Se trata de un aspecto ultra super mega exclusivo que se podrá obtener a través del sistema de metas. En su aspecto paladín cósmico, Nautilus parece estar tomando el mando de las estrellas mismas. Su ancla crea constelaciones cósmicas con cada golpe, resistiendo las fuerzas de la estrella oscura como un auténtico paladín estelar. Hablando de un dúo celestial, Nuno y su Yeti Willump están listos para un viaje galáctico en su aspecto paladines cósmicos. Estos dos amigos inquebrantables siempre están llenos de alegría y ahora aportan el poder del cosmos. La historia de Zion está llena de fuerza e ira, y eso brilla en su aspecto de paladín cósmico. Este guerrero incansable ha luchado contra la estrella oscura hasta su último aliento, y ahora canaliza ese poder en cada golpe. Finalmente, tenemos a la poderosa Velvet Matriarca Cósmica. Ella es la última barrera de resistencia al poder de la estrella oscura. Su aspecto cósmico es simplemente impresionante. Definitivamente, esta temática le sienta perfecto a Velvet. Todos estos aspectos han sido diseñados para llevar a tus campeones favoritos a nuevas alturas cósmicas. Los efectos visuales y las animaciones pondrán el poder de las estrellas en tus manos. En esta oportunidad queremos darle un poquito de amor a nuestras comunidades latinas, que diariamente dedican tiempo y recursos en preparar y publicar contenido que sea entretenido e interesante para los jugadores de nuestra región. Tenemos muchísimas en nuestra lista, pero queremos empezar destacando algunas de las más grandes y sólidas. Una de ellas es Feathers. Esta comunidad existe desde 2017 y en todo este tiempo ha reunido a cientos de miles de seguidores, que disfrutan de su contenido fresco y muy divertido. Si quieren encontrar unos memes fabulosos y reírse de nosotros mismos como jugadores de LoL, Feathers es la opción. Otra de nuestras comunidades más grandes es Hashtag Somos LAN. Ellos también han trabajado arduamente durante varios años, creando contenido que se sienta muy propio para los jugadores de la TAM, lo cual nos enorgullece ya que fortalece nuestra identidad de loleros latinos. Y para cerrar por hoy, no podemos dejar de mencionar a la comunidad más numerosa de todas, Gigi Noa Soup. Con más de 200.000 miembros, aquí los loleros latinos comparten sus jugadas maestras, noticias, animaciones, fanarts y mucho más. Apreciamos mucho el esfuerzo que hacen los admins de estos sitios. Y además, a todas las personas que interactúan y mantienen a nuestra comunidad latina viva, compartiendo nuestro amor y a veces también una que otra frustración por nuestro adorado lolcito. Y ahora, para contarnos todo lo que pasó en la gran final de la LLA, les cedo la palabra a mi queridísimo Profe Andrés. Gracias, Milky. Amigos, por fin presenciamos la gran final de nuestra querida LLA. Movistar R7 y Estral se batieron a duelo en una serie al mejor de 5 y tuvimos un evento para el recuerdo. Con un contundente 3-0, Movistar Rainbow 7 se impuso ante un Estral Esports que no tuvo respuesta a los ataques del bicampeón. Desde la jungla y siendo el jugador más veterano de la escuadra, hoy fue la gran figura de la velada, dominando a sus rivales desde los primeros minutos del encuentro. Además de ganar el bicampeonato de este año, Movistar R7 obtuvo el campeonato de la década con un trofeo especial de las hachas de Drew Raven para conmemorar el suceso. Recuerden que Movistar R7 no se detiene aquí, ya que será nuestro representante en la fase de plane en World 2023 en Corea del Sur. Pero les platicaré más en la siguiente ocasión. ¿Qué les pareció nuestro viaje cósmico de hoy? Esta versión nos trae muchos cambios que podrían estar encaminados al meta que tendremos en Worlds. ¿Cuál fue el ajuste que consideras más acertado? Cuéntenme en comentarios y déjenos sus consejos para lo que nos depara en la grieta. De aquí me despido, fue un gusto acompañarles. Yo soy Milky y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!